Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los dos equipos Cuba de béisbol regresaron hoy a los entrenamientos en la ciudad de Matanzas. Más detalles con el colega Aurelio Prieto Lemán. Gracias Pavel, sí. Felizmente conocimos la información de que todo el personal dio negativo tras el resultado del segundo PCR. Hoy hubo doble sesión de entrenamiento en el estadio Victoria de Girón. A primera hora el equipo que viajará a Curazao representándonos en la tercera Copa del Caribe y en la tarde la preselección olímpica. El elenco que va a Curazao ya cuenta con todos sus hombres, pues se encuentran en estos momentos en Matanzas los sinfuegueros César Prieto, Luis Vicente Mateo y Daniel Pérez Pérez. Su director Pablo Civil dio a conocer oficialmente el cambio de Jefferson Delgado por Pavel Quesada, este por enfermedad. Percibimos un gran estado de ánimo en ambos elencos y por supuesto estaban ansiosos por regresar a la preparación. Y por último, mañana, en las primeras horas, se dará a conocer el manager de la preselección olímpica. Mañana volveremos con nuevas informaciones. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti, Aurelio. Cambiando de tema, esta mañana el equipo cuba de Taewondo utilizó por primera vez una nueva tecnología procedente de España. Dos petos electrónicos con sus respectivas cabeceras y otros aditamentos ya están a disposición de nuestra selección nacional. Buenas nuevas se siguen suscitando en el panorama del Taewondo cubano. A la base de preparación de nuestra escuadra contra la Armada Británica en Manchester en marzo pasado, se sumó ahora la importación de tecnología de punta para la preparación de los atletas. Con ello se ultiman los detalles de cara a los Juegos Olímpicos. Esta tecnología será la oficial de la cita estival de Tokio el verano próximo. La tecnología implementa sensores distribuidos en el peto electrónico y cabeceras, los cuales transmiten una señal a un dispositivo receptor. El mismo traduce mediante un software una serie de variables como precisión y potencia de los golpes y lo convierte en puntos. Esta importación, a decir del comisionado nacional de ese deporte, Iván Fernández, acerca más a la realidad la preparación de los atletas cubanos rumbo a las competiciones internacionales. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.